Hola, soy Pilar Reynoso, asesor inmobiliario con Mosquito Real Estate. Hoy acompáñame en este increíble videotour en Urban Towers, ubicado en el centro de Playa del Carmen, en la calle 38, a tan solo minutos de los restaurantes locales, áreas comerciales y a cinco cuadras de la quinta avenida. Este desarrollo tiene un estilo moderno y cosmopolita, el cual ofrece un área comercial en la parte inferior, business center y un estacionamiento subterráneo. Un proyecto que ofrece 91 departamentos y ocho locales comerciales. Puedes encontrar estudios, departamentos de una, dos y tres recámaras. El penthouse cuenta con rooftop privado. La unidad de dos recámaras tiene opción a lock-off, dándote la posibilidad de hacer tu propiedad ideal para rentas vacacionales. Cada unidad se entrega con su propio espacio designado para estacionar coches. Todos los departamentos se entregan con piso de porcelánico tipo madera, carpintería de encino americano, cancelería de aluminio, cocina italiana, amplios closets, luces de LED para ahorro de energía y aires acondicionados tipo inverter. Amenidades como dos albercas, una en la planta baja y otra en el rooftop. Área de asoleadero, restaurante bar en el rooftop, área lounge, jardín, zen, kids club con minicine y seguridad 24x7. Fecha de entrega, marzo del 2022. Espero que hayas disfrutado de este video tanto como yo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitar nuestro website para más información. Gracias.